Era una noche tormentosa Allí estábamos los dos Como pétalos de rosas Solo hablando de amor La fiesta estaba terminando Solo quedamos los dos Abrazados un instante En un momento de amor Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Obligó a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya ilusión Y podamos cantar Esta canción de amor Hay que brotar el corazón Que ya somos dos Vamos hacia el arco iris Me dijiste con amor Eso va a ser imposible Ahí estábamos los dos Ahí estábamos los dos Y podamos cantar Esta canción de amor Que salió de nosotros dos Pues ya somos dos Pues ya somos dos Pues ya somos dos Gracias Linda canción ¿Verdad? Linda canción Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias